Culiatán, Sinaloa, un cuerpo fue encontrado sin vida a las orillas de la playa El Tambor en la comunidad de Yameto, Nabolato. Fue una llamada en eónima la que alertó al colectivo Voces Unidas por la Vida, alrededor de las 1 HRS quienes se trasladaron al lugar del acontecimiento para confirmar el hallazgo. El cuerpo sin vida se encontró a escasos metros del mar, dentro de lo que parece ser una tumba improvisada sobre la arena. Desde la distancia pueden observarse expuestos los huesos sin carne de las piernas, donde los pies al parecer no presentan alteraciones llamativas. Las piernas de la mujer en estado calabérico sobresalían de entre la arena. Foto el debate Los peritos de la Fiscalía encargados del caso, llegaron a la zona para empezar la excavación con ayuda de coladores y palas, con tal de reunir la mayor cantidad de pruebas. Al lugar también acudió la policía estatal para resguardar el área. Después de más de una hora en labores de excavación, peritos confirmaron que se trata de una mujer la cual vestía un pareo y brasier color rosa. La mujer tenía atadas las manos y pies con cinchos plásticos de color blanco, en esta nota, playa el tambor mujer muerta, playa tambor nabolato mujer sin vida.